No puedo creer que salí. No puedo creer que esté aquí contigo, en Italia. Yo tampoco. Solo quisiera que las circunstancias fueran menos tensas, ¿sabes? Sí, bueno. Pero la vista se disfruta un poco más así. Oh. Así que no es tu primera vez aquí. No, no, más bien la tercera. Tuve algunos empleos extraños. ¿Con Sullivan? Pues, sí. Bien. No hay forma de llegar a ese puente. Tenemos aquella viga expuesta de abajo. ¿Llegarás con la cuerda? ¿Que si llego con la cuerda? Observa. Estoy observando. ¿Fallé? Bien, verás. El truco está en la muñeca. ¿Ves? Sí, no está mal. Para el segundo intento. ¿Verdad? ¿Por qué? ¡Nathán! 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 ¿Viste eso? ¡Oh, qué profesional! ¡Te toca! ¡Nathán! ¡Bueno, loco, loco! Bueno, ¿ahora dónde vamos? Bien, cambiemos de lugar. Trepa sobre mí y tengo un buen agarre. Bien. Ey, seguro que podemos mover esa viga de ahí. Sin duda. Bien, aquí vamos. A la primera. Bueno, a nadie le gustan los fanfarrones. Bueno, vamos, Nathan. Parece que puedes descender e ir por tu cuenta. Te sigo. Bien. Bien. Bueno. Bien. ¡Ah! 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 ¡Aguarda! Necesitábamos armas. Sam, todo era tan bien que no las necesitaremos. Eso espero. Todo este tiempo uno extraña más las pequeñas cosas. ¿Como cuáles? ¿El aroma a cítricos frescos? Conducir una motocicleta. Son sencillas, pero puntas hacen mucho. No se estiria. No se estiria. ¡Gracias! ¡Baja! ¡Bueno, ¡vamos, baja! Estos aterrizajes duelen más de lo que recordaba. Si, ni me lo digas. Los otros hallazgos geniales. Los que me perdí. ¿Al menos tomaste fotos? Ojalá. Elena filmó un poco, pero perdimos la cámara. ¿Es un Alaska? Sí, tengo algunos dibujos. Cuando volvamos te los puedo mostrar. ¿Tienes dibujos? ¿Están en el refrigerador o algo así? No, son buenos dibujos. No puedo esperar. No encuentro nada para trepar. No sé. No sé. ¡Gracias! No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Error soup. ¡Lo conmigo! ¡Lo conmigo! ¡Suscríbete! 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 Sería una pena que fallaras. Vaya que sí. Pero nunca falló. Gracias. Nathan. Nathan. ¿Qué? Sí. Listo. ¿Estás bien? Sí. ¿Qué tal estoy? Tan elegante que duele. ¡Vamos! Está bien, te sigo. ¿Sali? Esto es lo mejor de irse de fiesta con ladrones. ¿Qué cosa? A nadie le importa si fumas adentro. Tiempo sin verte. Demasiado. ¿Recuerdas a mi hermano muerto, no? ¿Víctor? Me lleva al diablo. Fueron 15 años. Sí. Me alegra verte, Sam. ¿Qué tal si conseguimos la cruz para que siga vivo? Sí. Sobre eso... ¿Qué? ¿Qué hay sobre eso? Vengan. Les mostraré algo. ¿Qué? ¿Qué? Gracias.